Música Hola yo soy Claume Locotón y te doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de la paleta de iluminadores de la marca Sammy Cosmetics bueno, o Cosmetics más bien porque así es el nombre me costó 24 mil pesos, la compre hace un montón hace como dos días swatché alguno de los iluminadores y nada, es el momento de reseñarla así que vamos a hablar de esta paleta viene así, me gustó la imagen, el cartón está súper lindo que se ha plateado me costó 24 mil pesos y pues bueno, no me parece costosa vamos a ver qué tal en cuanto a calidad porque bueno, el precio está bien si realmente me ofrece 6 iluminadores súper súper buenos entonces pues vamos a abrirla y hacemos nuestras primeras impresiones porque realmente creo que no hallaba como reseñarles esto para que lo vieran de una manera adecuada porque evidentemente no me voy a poder poner 6 iluminadores en la cara entonces seguramente en alguna parte del video voy a ponerles como los swatches en el brazo para que los vean y algo si nos vamos a poner en el rostro me hice hoy un maquillaje súper súper naturalito como para no llamar tanto la atención y que enfoquemos realmente nuestra atención en el efecto que dejan estos iluminadores parece que estos de arriba se ven casi todos blancos pero pues básicamente este es como el demon glow que ellos ya tenían dorado muy muy tirando a blanco este es como un poquitín rosadito y este es más amarilloso bueno vamos a empezar con los de abajo les voy a decir algo que lamento decir cosas negativas de los productos pero que ya lo vi es súper polvosa, súper súper polvosa el que intenté usar fue este y bueno, tengo acá dos brochas abanico para iluminador que son de estas que son súper delgaditas se levanta demasiado polvo vamos a ver estoy tomando más ilumina no tiene ningún tipo de escarcha así como para decir que esté como un bombillo creo que ilumina normal quiero que miremos algo y es, esta cerda es súper súper suave pero cuando yo toco con la cerda el polvo y lo hice súper suavecito el polvo se resiente bastante aquí se puede ver como si le hubiera dado golpe al polvo lo mismo me pasó con el de arriba ahí se puede ver perfectamente ahora voy a probar este otro en este lado del rostro que es como más rosado se ve un tono súper lindo realmente vamos a ver qué pasa no sé si ustedes lo puedan ver bien es un tono bronce es lindo pero pero pues no es mi favorito se ve súper lindo pero digamos que yo prefiero tonos así que realmente me iluminen este es como, no sé en la paleta se ve rosa se ve sí, se ve como un oro rosa qué difícil describir estos colores pero pero en el rostro queda como un bronce bueno creo que para algunas ocasiones sí sí lo voy a poder usar pero en este momento de mi vida lo que a mí me gusta es este tipo de tono y como más de pronto más encendidito igual vamos a seguir probando voy a probar en la nariz este de acá arriba ¿saben qué noto? que son muy suavecitos en cuanto a la pigmentación es decir ilumina pero no levanta el color tan rápido entonces hay que retocar 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 pues hay que poner más producto si tú lo quieres ver realmente en acción creo que no se nota en la cámara bueno es un doradito bastante suave pero está lindo hay algo que no me gusta chicas y es que si yo voy a tomar este yo lo que hago es moverlo acá quizás lo esté haciendo mal pero me parece raro porque con otros iluminadores que tengo siempre hago lo mismo hago así y lo pongo ¿sí? pues le hago así para que toda la cerda reciba el producto pero con esto le hago así y termino untando pedazos de la de la brocha del del lado y del del otro lado y si no entonces termino tirándole como polvito de este lado para allá intentemos con este ay es súper sutil ok voy a hacer esta parte de acá con este que es como el más bronceadito obviamente el doradito no es como el tono ideal para esta zona de acá obviamente pero lo que veo es que no se puede difuminar de ninguna manera o sea te cae en la piel y ya te cayó y ahí quedó vamos a utilizar el primero para que ustedes vean como se comporta el color yo ya lo usé y para mi es como muy clon del diamond glow que ellos tienen y bueno no importa vamos a probarlo acá pero en esto es difícil así que voy a tomarlo mejor con el dedo y intentaré aplicarlo acá igual hay que reteñir bastante para que el color quede ay chicas déjenme completo este con el dorado porque no me quedé como muy satisfecha con el brillo de este como con la iluminación que da yo veo que así es muy difícil por más de que yo acerque yo tengo acá arriba de la cámara una pantallita que me muestra lo que ustedes están viendo pero yo lo veo difícil de apreciar de esta manera y de hecho las reseñas que he visto la paleta parecía muy muy pigmentada y en este momento que yo los estoy probando pues veo que como que no es tan como yo lo había visto a través de cámaras entonces pienso que de pronto la pantalla las puede engañar un poquito sin embargo voy a hacer el swatch en el brazo como hacemos los labiales y todo eso y les dejo la toma que puedo decir por ahora chicas pues es una paleta que es bonita te puede servir claro te sirve si tienes paciencia y te repasas varias veces claro te ilumina de que te ilumina te ilumina y te queda divino finalmente pensándolo este tono de acá abajo que es como un rosa este para un look así como muy doradito bien lindo 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 pero si yo comparo esta marca con otra marca colombiana de la que tengo también iluminador es uno solo un solo iluminador cuesta lo mismo pero es un solo iluminador que nada más mirándolo yo ya estoy super iluminado entonces yo digo me quedo con el otro esa marca de la que estoy hablando es colcosméticos y cuesta exactamente lo mismo el rubor el rubor perdón el iluminador es grande y ellos manejan tres tonos pero pues ilumina muchísimo con muchísima más potencia pero bueno esta paleta no es una paleta mala me duele que se resienta como la sombrita que trae ahí o sea como el polvito cuando yo paso la brocha espero que no se vuelva como el iluminador Diamond Glow que le salieron como verrugas de grasa cuando yo lo usé déjenme les muestro la textura esto normalmente cuando uno lo compra no viene así esta parte dorada es lo que yo más he usado porque el rosado no me gusta definitivamente como como queda en mi color de piel entonces me guié más por el dorado y miren como se volvió o sea parece que yo hubiera tomado los dedos super llenos de grasa parece que yo hubiera tenido como los dedos super llenos de grasa y lo hubiera siempre usado con grasa y pues no no fue así lo otro si ven queda super polvoso igual que como les digo con la paleta suelta demasiado polvo es bueno es un iluminador que ilumina lindo creo que fue mi primer iluminador en marcas colombianas espero que estas no se vuelvan igual que esto porque que triste ¿no? igual ahí a pesar de que tiene esas cosas como grasosas sigue entregando productos sigue maquillando pero es que uno ya ve esto así y no le dan ganas de ponérselo en la piel díganme si no yo casi no hago no hago reseñas de esta marca porque pues yo no soy como la más profesional en maquillaje pero resulta que todo lo que yo he usado de ellos me tiene como en desilusión demasiado de lo que he usado de ellos me tiene en desilusión entonces como que salir siempre a darle palo a una marca pues no es como mi sentir o sea no si sencillamente si no me identifico con la marca no hablo de ella no los sigo comprando no los sigo usando me emocioné porque eran iluminadores los voy a usar obviamente yo no voy a perder la paleta los voy a usar solo que bueno hay que retenirle bastante son lindos los tonos que eligieron para la paleta y bueno nada esa es mi reseña esas son mis primeras impresiones recuerden que son primeras impresiones yo solamente había tocado por encima de este con una brocha y no más quiero ver que pasa de aquí en adelante y si realmente más adelante le encuentro un super glow 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 super encanto pues entonces haré otro video contándoles que de pronto en las primeras impresiones me equivoqué y que realmente debía tomarlo con otra brocha o debía usarlo de otra manera no sé pero de todas maneras pues quería que supieran mis primeras impresiones y pues nada si les gustó este video por favor regalenme un like si ustedes tienen una apreciación diferente porque ustedes ya lo usan y saben otra técnica para hacer que esto suba o ilumine de inmediato pues entonces cuéntenmela en la cajita de comentarios de abajo donde ustedes pueden escribir recuerden compartir este video e invitar a sus amigas a suscribirse a este canal donde hacemos reseñas completamente sinceras y ustedes mismas lo ven porque yo hago unos acercamientos que yo no hago los videos desde aquí miren como como brilla no siempre les estoy acercando al máximo ustedes han visto mis videos pues yo trato de hacerlo así para no mentirles para no terminar solamente agradando una marca y ya yo soy Clau Melocotón espero que te haya gustado esto recuerda que de este lado te dejo un videos recomendados y pues nada estás súper invitada o invitado a suscribirte a este canal cuídate mucho chao